Tú eres para mí lo que siempre soñé, tú eres para mí lo que llamo mujer Caminaba y te vi pasar, me miraste sin poder hablar En mis ojos yo te quise bien, en los tuyos encontré mi ayer Desperté y no estabas más, solo el amanecer Desde ese día nada fue igual, nunca te olvidé Tú eres para mí lo que siempre soñé, tú eres para mí lo que llamo mujer Tú eres para mí lo que siempre soñé, tú eres para mí lo que llamo mujer Yo recuerdo este día en que te conocí Yo sé que este día te hice ser feliz No sé si es para siempre o como todo tiene un fin Tú eres para mí lo que siempre soñé Tú eres para mí lo que llamo mujer Tú eres para mí lo que siempre soñé Tú eres para mí lo que llamo mujer Golpea mis días, luz de soledad Misma rutina y hasta el mismo bar Una noche yo te vi pasar Espejismo o mi ansiedad Desperté y eras realidad Como el amanecer Desde ese día nada fue igual Nunca te dejé Tú eres para mí lo que siempre soñé Tú eres para mí lo que llamo mujer Tú eres para mí lo que siempre soñé Tú eres para mí lo que llamo mujer Mujer Tú eres para mí lo que siempre es alguien Tú eres para mí lo que llamo mujer Tú eres para mí lo que siempre es alguien